Chaparrita de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres la acontecida Naciste para quererme Que culpa tiene el cuistaje De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo Por verte querido tanto Te acumulé a los quince años Y no me da su hermosura La fruta debe comerse Cuando se muestra madura La culpa tiene el cuistaje De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo Por verte querido tanto La partea de bonito La vecina de ahí enfrente Tiene su panadería A los casados les vende Y a los goceros los vía La culpa tiene el cuistaje De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo Por verte querido tanto La vecina de ahí enfrente Se le murió su marido Y por pura coincidencia Vino a casarse conmigo La culpa tiene el cuistaje De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo Por verte querido tanto Por verte querido tanto La mujer que tiene a dos No es tonta No es tonta esa entendida Si una vela se le apaga La otra le queda encendida Y no tiene el cuistaje De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo Por verte querido tanto Por verte querido tanto Y porque me ves solito Piensas que no sé de amores Yo soy como el cuistachito Naciendo y picando flores La culpa tiene el cuistaje De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo Por verte querido tanto Andale pues Ok, hay que darse tema Claro que sí Laurita Garza La culpa tiene el cuistaje 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 Gracias.